¡Seguimos con el estudio de Éxodo! Y hoy vamos a ver dos capítulos. Hoy comenzamos a ver las plagas. Se recuerdan que ya hemos estado viendo los avisos y ahorita ya va a comenzar. Aunque vamos a ver, antes de las plagas vamos a ver la señal. Pero vamos a ver el día de hoy lo global de las plagas. ¿Cuál es el mensaje general? Y ya en la próxima ya vamos a casi terminar. Vamos a ver, a avanzar lo que más podamos. Y después ya vamos a dejar la última plaga aparte porque va a conectar con la fiesta de la Pascua. Básicamente vamos a ver capítulos 7 entero y 8 casi completo. Solo nos va a faltar la última parte que es la cuarta plaga. Entonces, vamos a retroceder un poquito al capítulo 6 para ver de dónde venimos. Que finalmente Moisés se presentó ante Faraón. Yo soy Jehová, día Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Ese era el mensaje que el Señor le está dando a Moisés. Pero aquí vamos a ver el énfasis que Dios pone a su nombre, a su nombre Jehová. Es el, como se va a presentar. Y eso lo vimos la vez pasada. Porque se había presentado, así que no me va a tomar mucho tiempo. Pero este nombre es muy importante en las plagas, en este libro de Éxodo. Él se presentó así en la zarzadiente porque Moisés le dijo, bueno, ¿y qué les digo a los hebreos que es tu nombre? Yo soy el que soy. Y dijo, Jehová. Jehová se presentó con ese nombre. Y ese es el único nombre que se usa para el Dios de Israel. Dios, hablamos de Dios Todopoderoso, de Dios es mi pastor, de Dios es la luz, Dios es Jesús, mi maestro, o sea, la puerta, muchas expresiones acerca de Él que describen algo acerca de Él. Pero su nombre, ¿cuál es? Jehová. Jehová. ¿Ok? Entonces, así se presenta y las plagas lo van a ver muy repetido. Y entonces, aquí el Señor le explica a Moisés que Él lo escogió a Moisés para ser mensajero al faraón. Y dice una expresión muy interesante en el primer versículo del capítulo 7 que va, suena extraño, pero lo vamos a ir explicando. El mismo versículo se va a explicar en la parte 2. Dice, te he constituido Dios para faraón y tu hermano ahora será tu profeta. ¿Cómo así? Sí, te he constituido Dios. Bueno, es lo que quiere decir, leamos el siguiente versículo que lo va a explicar. Ay, perdón. Me adelanté. Dice, tú dirás las cosas que yo te mande y Aaron, tu hermano, hablará a faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí lo explica. Aquí no está diciendo que Moisés va a ser un dios, sino que Moisés va a ser cuando el faraón vea a Moisés. Es como si estuviera viendo a Dios que le está hablando. Dios no se va a presentar ante él lo que María vivo, ¿verdad? Va a mandar a Moisés para que lo pueda ver y vivir todavía y reaccionar. Y entonces eso es lo que le está diciendo, ¿no? Está diciendo que él es un dios, sino que está diciendo cuando tú te presentes vas a estar en mi nombre, vas a representarme a mí. Entonces, te he constituido como Dios para faraón y tu hermano será tu profeta. ¿Por qué esto? ¿Por qué no él era...? Porque en cierta forma el profeta es un mensajero de Dios. ¿Por qué no lo fue Moisés directamente? ¿Por qué tenía que ser Moisés como Dios y Aaron como profeta? ¿Se recuerda? ¿Por qué? Porque era falta de palabra. Porque él dijo, soy torpe de hablar, no puedo, no puedo, no puedo y te voy a mandar a tu hermano. Entonces, él va a hacer... Y es interesante el rol que va a jugar a Aaron en las primeras plagas. Después ya no va a ser un rol tan protagonista. Igual lo vamos a ver en todo el libro de Éxodo. Al principio comienza la par de Moisés, es un protagonismo muy fuerte. Pero después ya va a ir bajando. Moisés ya va a tomar más, tal vez toma más confianza. Él necesitaba a Aaron. Las primeras tres plagas van a ser usadas la vara de Aaron. ¿Por qué no la de Moisés? Los dos tenían. Estaba la vara de Aaron, la vara de Moisés. ¿Por qué la vara de Aaron? Y para mí es también un mensaje a Moisés. Tú me pediste. Tú hubieras sido suficiente para hablar. Pero como tú no te creías capaz, entonces voy a usar a Aaron. Y también levantar la fe de Aaron. También levantar la fe de Aaron, levantar la fe de Moisés, a las dos. Entonces en las primeras tres plagas vamos a ver el protagonismo de Aaron y de la vara de Aaron. Después va a ser la vara de Moisés, la palabra de Moisés. Pero hay unos patrones que vamos a ver más adelante acerca de las plagas, de cómo se fueron llevando a cabo. Pero antes de entrar a eso tenemos que ver también mucho el mensaje. ¿Por qué las plagas? Aunque realmente ahorita vamos a ver primero la señal. Pero ¿por qué Dios va a mandar señales? ¿Por qué va a mandar juicios? ¿Por qué va a mandar plagas? ¿Por qué? Vamos a ver en el versículo 3 que dice Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Por qué? Por las malas y no por las buenas. ¿Por qué? Y en el siguiente versículo en dos versículos más adelante está la respuesta. Dice Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. ¿Cuál es el propósito entonces? En cuanto a los egipcios. De que ellos descubran quién es Jehová. Ok. También a ellos se les va a dar la oportunidad de que conozcan. No solo se trata de ¡Ay! Voy a atacar a mi sagrado pueblo de acá y ustedes pueden irse a la perdición. El Señor también está interesado en darle la oportunidad a Egipto. Y quiero que volvamos a rescatar esta idea porque es muy importante para nosotros, para nuestra generación. Que estas plagas son un reflejo de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Vuelve a pasar, van a volver a pasar plagas y eso lo sabemos ¿por qué? Porque está en Apocalipsis. En Apocalipsis habla de las trompetas, de las copas, trompetas, sellos, trompetas y copas. Y eso es que anuncian plagas, plagas, que el mar se va a convertir también en amargo. Hay muchas señales que hasta se repiten temáticamente. Van a venir demonios que parecen langostas, va a caer un cometa o cometa una montaña del espacio, tal vez lo podríamos llamar cometa, no sabemos, en el mar que lo amarga. Son cosas que se repiten mucho de Apocalipsis y que van conectadas temáticamente con las plagas de Éxodo. Yo quiero que ustedes tengan eso en el fondo de su mente. Tal vez no va a ser nuestro énfasis ver lo de Apocalipsis ahorita, en este estudio, pero quiero que ustedes lo tengan en mente, así en el fondo de su mente, porque eso es lo que nosotros vamos a ver y a vivir. Y esto, entender esto, las plagas, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios va a traer eso? Porque por eso es que mucha gente se asusta de Apocalipsis. ¡Ay, no, qué miedo! No, qué miedo no, hay que saberlo. Y hay que estar preparado. porque algunos lo van a pasar mejor que otros y queremos pasarlo mejor. ¿Verdad? Hay que estar pendientes de eso y ver qué es lo que va a pasar y cómo lo podemos pasar para estar preparados. Entonces, aquí vamos a ver cómo va a reaccionar el pueblo de Dios y en este capítulo se va a hacer muy bien sobre todo estas primeras tres plagas. Vamos a ver que aquí estamos viendo para que sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Solo ellos necesitaban saber que yo soy Jehová y la mano de Dios ¿quién más? Uno creería que no porque es el pueblo de Dios. Claro, ellos necesitaban. ¿Y qué vimos la semana pasada? En el capítulo 5 y 6. ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel en ese tiempo? ¡Ay, glorioso! Solo que los pueblos estaban en esclavitud. No. ¿En acomodamiento total? Acomodamiento, pero más o menos se podría decir porque no están tan cómodos porque están con esclavitud fuerte ni siquiera leve sino fuerte que estaban clamando pero había un factor que vimos la semana pasada que lo vimos en Ezequiel Falta de fe que no creían no creían y no obedecían ¿en qué sentido no obedecían? No oían lo que Dios les decía No les caló lo de Ezequiel ¿verdad? Ahí dice es claro ¿qué es lo que estaban dedicados a los ídolos? Ídolos tenían ídolos uno dice es Israel se mantuvo puro ahí en Egipto en los 400 años de esclavitud no y no está tan claro en Éxodo no está tan claro no lo vemos así claro pero en Ezequiel lo leímos en Ezequiel hablaba que no escucharon no oyeron o sea les dije que dejaron sus hijos y no los dejaron cuando estaban en Egipto ¿qué ídolos? ajá ellos habían caído en la idolatría lo dice claramente en Ezequiel ellos se asimilaron al pueblo egipcio exacto estaban bastante acomodados y asimilados asimilados eso ¿cómo? no tanto asimilados asimilados si por ellos hubiera sido por la voluntad de los israelitas solo quítenme el duro trabajo de la esclavitud y yo me quedo aquí cómodamente en Egipto ellos nos estaban pidiendo regresenme a la tierra la prometida ni nada pero esa es la respuesta de Dios no yo quiero que estén llegando al punto de la incomodidad porque los quiero sacar a algo mejor y nosotros hemos hablado de eso y lo voy a volver a repetir nosotros ¿qué pedimos a Dios? ay Señor si tan solo me libraras de este pequeño problemita o grande problema que tengo en mi vida ahí uno le está pidiendo Señor transforma mi vida hazme una mejor persona ¿estamos pidiendo eso? no pero Dios dice ¿o qué quieres que intervenga yo en tu vida? ok me vas a dejar operar en tu vida yo quiero algo mejor que lo que tú me estás pidiendo no solo quitarte el problemita sino quiero transformar tu vida y hacer de ti una mejor persona hacer de tu familia una mejor una mejor casa un mejor hogar entonces los planes entonces los planes de Dios siempre están mejor que los nuestros ¿verdad? entonces igual están decimos ay pobres que ridículo no estamos bastante parecidos pidiéndole a Dios cosas y Dios dice yo quiero algo mejor para ti entonces este es el caso entonces ¿quién va a saber que yo soy Jehová? ¿los egipcios? estamos viendo y sabrán los egipcios que yo soy Jehová a través de estos señales y prodigios pero también los israelitas necesitan saber y sabrán los israelitas que yo soy Jehová también ellos necesitan necesitan quitarse sus ídolos y esa es parte de lo que vamos a ver en las plagas vamos a ver que las plagas tocan dioses dioses egipcios temáticas vinculadas a los dioses egipcios que les va a hacer pensar o sea ellos tal vez están pensando ay bueno los egipcios adoran a Ra el dios sol o a este otro dios que es de la fertilidad y por eso les va bien en su campo dios nilo entonces el señor va a venir a tocar esas divinidades es decir ellos no sirven para nada y lo va a hacer claro para los egipcios que abran su mente para reconocer al dios de israel que algunos lo hicieron o lo van a hacer todavía no estamos llegando a ese punto pero ese es parte del propósito igualmente a los israelitas uno diría como y tal vez digamos en el pueblo de dios el día de hoy reconocen a dios por supuesto pero muchas veces no creemos en dios no tenemos fe en lo que el puede hacer entonces nosotros tenemos que ver es que el dinero nos respaldamos en el dinero ay no es que mis amistades las conexiones ellos son los que me van a salvar ay el doctor y dios que no es realmente en la vida diaria creemos o no creemos en el poder de dios analícenlo tal vez no tanto como creeríamos o que desearíamos parte de las plagas es lo que hacen nosotros parte de los problemas parte de las pruebas y las señales de los últimos tiempos hablando de eso van a sacudir al mundo tal forma que vamos a ver quien es dios y la necesidad que tenemos de él entonces por eso les digo en el fondo siempre tengan las plagas de los últimos tiempos en el fondo de la mente comparándolo con lo que estamos viendo con lo que vamos a ver en la historia de israel en egipto estamos bueno entonces vamos a ir viendo que el mensaje que el señor va a dar tanto a los egipcios como a los israelitas va a ser en forma progresiva va a ir liviano fuerte y más intenso pero también hay un proceso en el mensaje el mensaje va a ser progresivo en cuanto al faraón el primer día que Moisés se presenta ante el faraón no le da toda la revelación y eso es algo que tal vez tenemos que aprender nosotros porque nosotros llegamos a dar un mensaje y por lo menos yo a veces la impaciencia ya quiero decirle como la línea final ya pero no no está preparada la persona para recibir ese mensaje uno tiene que ir con la base y después otro paso más y otro paso más para poder entender un niño de Quinter nos van a dar una clase de cálculo álgebra vamos reconociendo los números uno dos tres ¿verdad? después hay relación entre los números si uno se junta entonces hacen otro uno más dos son tres así y uno va con los niños pero no de primera la primera clase miren niños álgebra no cálculo es imposible poco a poco y así va a ir la educación del faraón en cuanto a Dios y vamos a ir viendo que la primera cosa que cuál es el al principio cuál fue la reacción y se lo vimos la vez pasada cuál fue la reacción cuando Moisés llegó con el hijo el señor pide que dejes ir a mi pueblo Jehová no conozco a Jehová ni le voy a hacer caso exacto no lo conozco ni le voy a hacer caso ¿quién es Jehová? y aunque lo conociera no yo soy Dios yo soy Rey yo soy Dios yo digo que no ni lo conozco ni le voy a hacer caso esa fue la actitud entonces de entrada niega conocer a Dios pero vamos a ir viendo que las plagas y todas las plagas los van a ir haciendo conciencia de quién es Dios y el poder que tiene Dios en comparación con él en su poder él era el rey de la nación más poderosa de esa época entonces tal vez Babilonia y estaba por allá también fuerte pero Egipto en esta época era de los más fuertes de la gran potencia entonces está está diciéndole deja ir a mi pueblo ni conozco ni conozco a su Dios ni me interesa conocerlo y no le voy a hacer caso pero cuando ya comienzan con las plagas ya y que vienen atacando su poder su capacidad y la capacidad es lo que él cree que son sus dioses entonces ya comienza a reconocer ok tal vez tiene igual poder ya lo reconozco entre los dioses reconozco entre los dioses pero después conforme va avanzando y van avanzando ya se hace más evidente y más evidente después que va a reconocer el faraón este Dios de Israel creo que sí tiene poder sí definitivamente tiene poder más que mis dioses y al final al final va a llegar a eso ya lo vamos a ver hasta el final va a llegar a admitir que no hay nadie como Dios como Jehová como el Dios de Israel no hay nadie entonces viene el progreso de no conocer ni lo conozco ni lo quiero conocer ni le voy a hacer caso a reconocerlo que él es el más poderoso y después va a pedir va a decir por favor pídanle a Dios por mí que me bendiga imagínense ya es bueno no someterse no llegó a ese punto ¿por qué? porque no quería y eso va a pasar también en los últimos tiempos el Señor nos va a llevar hasta el extremo hasta ya que quede claro para toda la humanidad que Dios existe y que él tiene poder y que él es el Dios pero hay gente que va a decir pero de todos modos no quiero ¿y por qué es así? porque cada quien escoge cada quien escoge es triste y es tal vez para los creyentes es difícil entender eso pero ¿cómo así? no pero va a haber personas muchas el día de hoy las hay ¿verdad? eso es lo que es más triste cuando uno conoce a alguien que no ha conocido a Dios que no ha experimentado uno dice bueno no reconoce a Dios como el principio el faraón porque no lo no ha visto el poder no lo ha no ha conocido no ha conocido su bondad no ha conocido su misericordia no ha conocido su poder ok válido pero cuando alguien ha visto su poder y aún así no lo reconoce eso sí ¡uh! ¡au! hasta me duele el corazón y eso ha pasado y va a volver a pasar está pasando y va a volver a pasar tristemente pero eso es parte de de lo que Dios hizo al principio porque Dios no nos obliga a tener relación con Él es es voluntario pero el creer o el no creer tiene consecuencias y en los últimos tiempos va a decir ok ya last chance last call el último tren en la estación ok última oportunidad última llamada última llamada ya se acabó el tiempo que les dio oportunidad a la humanidad tómenla o déjenla porque ya se cierra el capítulo después ya viene una eternidad con Dios pero no no hay espacio para para rechazar a Dios más que en el lago de fuego no queremos estar ahí ¿verdad? ok pero es una decisión que cada uno vamos a tomar impresionante impresionante que el mismo faraón va a llegar a admitir va a pedir por favor oren por mí pero no me quiero someter de todos modos a Jehová que tremendo y todo este progreso del faraón en su reconocimiento de Dios también va a incluir a los egipcios también va a incluir a los israelitas va conectado con las con las plagas y les voy a presentar aquí un esquema de cómo va este progreso el reconocimiento de Jehová que es el Dios de Israel las primeras la primera señal que es la vara que se convierte en serpiente y las tres primeras plagas el río de sangre las ranas y los piojos van a llevar a que el faraón reconozca que Jehová es Dios que es no es Dios sobre los dioses pero es un Dios tiene poder ya los piojos ya van a va a ser lo que va a cambiar este este sí tiene tal vez más poder que nuestros dioses pero hasta ahorita es como ah sí tiene también es un Dios poderoso verdad y nuestra pasión pero después vamos a ver después vienen las plagas de las moscas la muerte del ganado y las úlceras eso va a llevar al faraón a reconocer que Jehová tiene más poder que los dioses egipcios y que hace distinción entre los israelitas y los y los egipcios ok hace distinción los que están conmigo o los que están contra mí verdad ok y las últimas plagas el la última sección de plagas que es el granizo la langosta las tinieblas y la muerte del primogén entonces la 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 culminación pero todos estos van a hacer llevar al faraón y a los egipcios a la conciencia de que Jehová es superior a todos y tiene soberanía sobre toda la tierra ok entonces aquí solo les presenté el el resumen pero vamos a ir viendo paso por paso sección por sección solo que quería que ver que vieran las etapas primero ¿cuál es? ah tiene algún poder después es más poderoso que los egipcios y después es superior a todo es su poder es superior a toda sobre toda la tierra de Egipto y en todo el mundo ese es el progreso que vamos a ir viendo en las plagas y en el corazón del faraón el corazón y mente de los egipcios ¿está claro? ¿hasta ahorita? ¿no hay dudas? ¿está? estamos bien ok entonces hay un versículo que hoy les quería compartir porque es importante que entendamos el corazón de Dios en cuanto a su decisión de mandar pruebas de mandar juicios plagas señales prodigios y es que antes del juicio el Señor siempre manda un mensaje siempre manda un mensaje Él no viene como de repente ¿qué pasó? Él avisa a su pueblo lo que viene y ese versículo apúntenlo busquenlo en su Biblia que es muy importante que lo sepan estén a Mos 3 y son de esos libros pequeñitos los profetas pequeños que casi nadie los lee pero este es un mensaje muy importante que tenemos que conocer dice se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo o sea nosotros estamos aquí tranquilos de repente comienzan a oír una alarma o discúlpenme o la ambulancia ¿qué pasó? uno se pone ¿cómo se pone? ¿en qué estado? alerta ¿qué está pasando? y es lo mismo con la trompeta el mensaje en la Biblia cuando ustedes oyen trompeta es alarma es convocación es un mensaje para que todos lo oigan y atención atención porque aquí hay algo que se sale fuera de lo normal entonces aquí dice ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? por supuesto se tocará la trompeta y están ¿qué? ¿qué está pasando? ok ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ok Dios está en control Él es soberano no hay nada que se le ay a Dios se le pasó por alto esto no Dios está detrás de todo Él está Él está consciente y está muy al tanto soberano y en control de todo lo que está pasando ok entonces dice ¿por qué no hará Jehová? pero esto es lo que nos trae a la tranquilidad porque no hará nada Jehová sin que sin que revele su secreto a sus siervos los profetas su pueblo siempre está informado de lo que va a pasar a mucha gente tal vez le viene por sorpresa pero a su pueblo ellos van a saber que algo viene ¿no les ha pasado que hay una corazónada o algo no vayas no salgas después ah y si el Señor no permitió que que pasara esto porque me advirtió eso es o sea en lo personal pero sobre todo en las cosas nacionales en las cuestiones grandes el Señor siempre avisa venía la destrucción de 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 manda Jonás y siempre otro principio siempre el Señor manda un mensaje de arrepentimiento antes de que venga el juicio sobre todo el juicio que se trata de voy a morir ¿verdad? el Señor siempre advierte no no hay nadie que pueda decir ahora nosotros ¿cómo lo sabemos? típica excusa ¿verdad? es que el 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 indígena en la Amazonas el el nativo de las estepas de no sé qué lugar o sea que ustedes va ustedes no entienden pero Dios sí Dios se va a encargar de alguna forma hacerle saber eso ya no es mi problema pero Dios es bueno Dios es justo Dios está en control muy bien ok entonces esto se lo quería compartir porque es muy importante si no conocían este versículo que lo anoten que lo subrayen que lo escriban que lo enmarquen o sea es muy importante que uno sepa esto porque ese es el corazón de Dios que no nos viene por sorpresa el Señor siempre avisa no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas siempre va a haber información al pueblo de Dios un ejemplo es de Abraham ¿verdad? a destruir Sodoma exacto a los Sodomitas de seguro los agarró por sorpresa pero a quien no a los siervos de Dios Abraham y el Señor él intercedió por Lot está allá mi pueblo manden mensaje y ahí sí salieron y la mujer ni quería salir porque volvió las hijas más o menos pero igual salieron y fueron liberados de la destrucción muy buen ejemplo gracias y Noé también ¿ah? Noé Cabal Noé hasta avisó a todos los que existían en ese pero no le creyeron ¿verdad? y Abraham pudo interceder Abraham pudo interceder exacto ahora nosotros no nos creamos más buenos que Dios ¿verdad? nosotros nos advierte para que nosotros intercedamos y que le pidamos el juicio va a venir porque lo merecemos oigan bien porque lo merecemos pues de hecho la humanidad entera si no están enterados merecemos morir todos ¿verdad? ¿están conscientes de eso? Amén porque no siempre todos están conscientes o sea todos es que yo ¿por qué voy a morir? todos deberíamos de estar muertos porque hemos pecado así es necesitamos Dios es por la misericordia de Dios ahora si Él decide un día el juicio ah bueno ya nos alcanzó el día cuando no estamos conscientes de eso es cuando nos viene la arrogancia de que malo Dios que malo Dios que bueno ha sido hasta ahora ahora si nos llega la hora nos llega la hora ahora puede ser que haya nosotros podamos interceder para que haya todavía un espacio de tiempo ¿de qué? de alivio de que alguien se arrepienta toda la extensión del tiempo es para que nosotros nosotros lleguemos al arrepentimiento al reconocimiento de nuestro pecado y al arrepentimiento y al hacerlo así Dios creó y eso es lo que lo que hace el mensaje de las plagas al final Dios decidió perdonarnos porque alguien murió por nosotros para que nosotros logramos lo que no merecíamos la salvación y la vida ¿ok? y de eso se trata la redención entonces está ese espacio de gracia y que tenemos que hacer nosotros reconocer que merecemos morir pero que podemos accesar a ese perdón creyendo en alguien que murió por nosotros seamos el Cordero de Dios ¿ok? y así vamos a lograr esa salvación de lo que hubiéramos merecido y entonces si nosotros vemos esa realidad vamos a tomar nuestra vida y nuestra salvación con una perspectiva diferente regresemos a Éxodo y veamos porque aún antes de las plagas va a venir una señal y que es la primera señal y se presentó Dios le dijo a Moisés de Aarón vayan delante del faraón y díganle como él ya había dicho que no o sea se recuerdan la vez pasada vimos que ellos se presentaron ante el faraón y uno hubiera dicho si era la voluntad de Dios que salieran de Egipto ¿por qué dijo que no? y hasta Moisés se confundió los israelitas ya dejaron de creer se recuerdan que eso fue lo que vimos la vez pasada por la negativa pero había toda una escuela que tenían que pasar los egipcios y los israelitas porque no estaban listos estaban contaminados no estaban preparados no creían entonces iba a ser la escuela de las plagas y la primera ahorita vamos a ver la primera señal que va a venir después de las negativas aquí vamos a ver en el versículo 8 estamos todavía en el capítulo en el exo 7 capítulo 7 el versículo 8 dice ablogio va Moisés y a Aarón diciendo si faraón respondiera diciendo mostras milagro dirás a Aarón toma tu vara ¿a quién? a la vara de quién? a Aarón que interesante y échale adelante al faraón para que sea culebra cabal entonces eso fue lo que pasaron o sea esa fue la señal que mostraron porque el faraón dijo ¿quién es Jehová? ni lo conozco ni le voy a hacer caso y entonces bueno muestren 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 que su Dios tiene poder ¿quién es su Dios? y entonces hicieron esa señal ahora imagínense cuando eso sucedió tiene la vara se convierte en culebra que tremendo si ustedes lo pueden imaginar ¿verdad? tremendo tremendo y por supuesto uff todos se asustaron y es algo algo interesante de esto es que que se los quería comentar que no es el caso de la zarza ardiente porque en la zarza ardiente se recuerdan que pasó el mismo milagro dijo ¿pero cómo me van a creer? entonces yo dijo te voy a dar señales y la primera señal que le dio fue tu ara tu callado de pastor tíralo y se convirtió y se convirtió en culebra y él se asustó ¿se recuerdan? cuando vimos eso cuando vimos lo de la zarza ardiente ahí dice la palabra culebra tal como uno la traduciría pero acá hay otro nombre que es muy extraño porque el milagro señala la misma ¿verdad? aquí sucedió lo mismo con la vara de Adán pero se convirtió en algo que en hebreo no usa la palabra culebra que es Nahash no aparece Nahash sino aparece otro nombre es Tanim y Tanim ¿qué significa? si igual nos habla ok Nahash Nahash así se traslitera Nahash como usted lo escucha Culebra Nahash es culebra cuando apareció cuando apareció la culebra en la zarza ardiente Nahash ok culebra un israelita viene acá ¿cómo se dice culebra? israelita Nahash le van a decir pero de repente aquí vemos en hebreo en la traducción no salen estas sutilezas pero aquí se las estoy compartiendo ok aquí en este caso sale Tanim y Tanim ¿qué es? hay varias traducciones de esta palabra serpiente marín dragón chacal y esta es una imagen que va a vincular con un dios de de egipcio ¿tú lo conoces? es ¿lo saben cuál es? es el el chacal es el ahorita te digo el perro sí el perro es un perro el chacal es la ayena es muy importante parecido que tiene estas orejas y que tiene su tronco es un perro es perro pero es perro salvaje es carnívoro ok como hiena es parecido como hiena no es hiena pero no solo ese sino que aquí estamos hablando de también el mar o bueno dragón ¿qué piensan ustedes en el dragón bíblicamente? el gran dragón Satanás pero también está está vinculado con otros dioses el señor va a tocar muchos dioses egipcios también está el dios que era forma de lagarto eso es como ustedes ven moverse a un lagarto en el agua se mueve así similar a la serpiente y es parecido también como un dragón o sea podría ser también el dios que era con cara de cocodrilo ajá y cuerpo de hombre entonces ahí hay dos dioses egipcios que ellos lo vieron y uh pero es interesante este fue el nombre que se le dio al animal que salió aquí nos nos lo traducen al español como serpiente puedo ser una serpiente o puedo ser un lagarto o otro ser extraño igual da lo mismo porque igual es como como que pasó verdad la vara se convirtió pero entonces lo que hizo recuerden que aquí es un reconocimiento de quien es tu dios dame una señal tienen la vara se convierte en uh que poderoso entonces lo que iba a hacer faraón es bueno magos hechiceros míos sacerdotes míos ustedes pueden hacer lo mismo y vinieron los hechiceros hicieron lo mismo ok entonces ah vieron no es tan poderoso su dios como ustedes dicen no me están impresionando no me están impresionando nosotros nos dicen eso pero al faraón vieron mis hechiceros hicieron lo mismo no me impresiona y entonces que dijo el faraón no no los dejó ir no los dejó ir bueno ok esta fue la señal aquí aparte de esa señal nadie fue dañado verdad ah pero otra cosa aquí hay algo que si aquí hay algo que tenemos que ver que desde esta misma señal dios comienza a decir si entiendo lo que tú estás pensando entiendo tu razonamiento pero te voy a quitar todo tu la base de 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 tu razonamiento porque ellos dijeron nuestro dios egipcio es tan poderoso como el suyo no tan rápido dijo dios verdad y vino la vara que se había convertido en tanim en culebra en serpiente antigua eh vino y se comió a las otras a las a las otras culebras que habían eh producido sacado eh con cualquier hechizo verdad los los magos egipcios vino la serpiente de 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 a las otras entonces que que muestra ahí superioridad exacto mi dios es superior al de ustedes pero aún así para aún no se impresionó dijo ah de todos modos no me convencieron no no los dejo yo ajá también muestra algo que que existe en el escepticismo de la iglesia y del creyente así es que es que satanás no tiene poderes de ese tipo pues ajá y ahí convirtió en serpiente o sea los los magos o las hechiceros o maos los hechiceros convirtieron en serpientes sí que la otra se comió quiere decir que eran serpientes reales pues no eran no era una una visión o una ilusión por algo es que por algo es que mucha gente visita a brujos por el poder que ellos tienen pero ese poder hay un refrán que me gusta citar cuando hablamos de estos temas porque aclara mucho dice más sabe el diablo por viejo que por diablo porque desde cuando existe entonces cuánto conoce qué experiencia tiene él sabe muchos secretos que nosotros no sabemos ahora qué poder tiene él el poder del tiempo que ha existido el tiempo que el poder que Dios le ha dado el poder déjenme decirles que el hombre le ha dado otorgado por el pecado creyeron en él en lugar de creer en Dios desde Adán ok entonces tiene poder pero no tiene el poder como es es la lucha entre el bien y el mal como que eso fueran dos iguales discúlpenme nada que ver o sea si no saben eso aclarémoslo de una vez el poder Dios es soberano sobre todo poder sobre toda autoridad debajo de eso vienen otros ok los demás pero Dios está sobre todo no hay nada que le da competencia a Dios ¿saben cuál es la competencia? del día de hoy es tu corazón que está queriendo la batalla es entre el diablo que quiere llevarnos con él ¿saben esto? ahora ¿por qué está tan difícil? porque nosotros tenemos la libertad de escogerlo a él o a Dios esa es la lucha Dios no está en la batalla de a ver quién va a triunfar Dios ya triunfó pero él quiere darnos esa extensión de tiempo para que vengamos a él ¿por qué nos vamos a decidir? ¿por qué nos vamos a decidir? ¿a quién le vamos a creer? el corazón también de Aarón de no tampoco desconfiar y de decir ¿por qué me mandaste un truco que ya todo el mundo lo sabe? exacto exacto hubiera sido hubiera sido un gran terremoto cae el radio en el cielo fulmina al faraón ya no hay rey los dejan o sea hubiera sido cualquier cosa si de Dios se trataba solo de sacarlos hubiera podido usar otro poder otro milagro otro prodigio pero no solo se trata de eso las pruebas igual de nosotros se trata de nuestro corazón gente o sea de verdad el Señor está tratando con nosotros el Señor no solo quiere librarnos de nuestro problemita lo vuelvo a repetir lo que dije al principio el Señor no solo quiere quitarme mi problemita quiere transformar mi vida la vida de los que me están rodeando de mi casa ese es el propósito no es solo quitarme ese pequeño inconveniente entonces igual las plagas las plagas no solo es sacarlos sino que es transformar el corazón darle la oportunidad a los egipcios transformar la mente y el corazón de los israelitas y déjenme decirles van a salir de Egipto y va a seguir la lección en el desierto para los israelitas esa es mi parte favorita de verdad esa etapa entre Egipto y el monte Sinaí buenísima es lujo lujo de lecciones sí pero comenzamos sigamos con con estos porque ahorita vamos por las las plagas ¿verdad? ok entonces ¿qué pasó? no dijo él no los dejaré ir de todos modos a pesar de las señales ok entonces viene la advertencia ok no hiciste caso viene otra vez otra advertencia y aquí ya vamos a comenzar a ver las plagas siempre siempre habrá una en las se recuerdan que las etapas van más o menos van como tres plagas tres plagas y tres plagas y hay una repetición las primeras de las de las series tres tres y tres de las plagas siempre vienen con una advertencia y van a visitar al faraón al río al río que raro ¿verdad? pero no es tan raro ahí en este en esta misma visita hay un mensaje y solo les les quiero contar algo que eso eso lo lo escuché no no lo no sale en la biblia pero es muy interesante es algo que puede ser como un dato cultural interesante que el faraón se consideraba como un dios entonces como era un dios entonces los dioses no tienen necesidades biológicas ¿verdad? de ir al baño ok entonces el faraón no iba al baño delante de la gente pero iba en la mañana y se iba a bañar al río y ahí ahí aprovechaba para hacer sus necesidades ¿verdad? porque es dios ¿verdad? no lo va a hacer nadie en el palacio va a saber que él no es dios ¿verdad? es que curioso ¿verdad? entonces pero miren a donde lo envió el señor mandó a Moisés a que horas ¿verdad? en donde en su momento de mayor buen navidad donde nadie lo tenía que ver ¿verdad? ahí va Moisés a presentarse delante del faraón ¿qué les parece? entonces llega Moisés ¿verdad? al río dice versículo 14 capítulo 7 todavía estamos dice entonces Jehová dijo a Moisés el corazón el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo ve por la mañana faraón no a su palacio sino a donde al río ¿verdad? dice ve por la mañana faraón y aquí él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra lleva esta la vara de Moisés y Aarón se van para hacer la visita al faraón pero eso es muy interesante ahora ¿qué mensaje le iba a llevar? entonces dice Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti este es el mensaje Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí que hasta ahora no has querido ir y aquí apenas comenzaba ¿verdad? así ha dicho Jehová y ahora este es el mensaje que es muy importante así ha dicho Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová he aquí yo golpearé con la vara y el agua que está en el río y se convertirá en sangre entonces esa es la muestra he aquí a través de esta señal en esto conocerás que yo soy Jehová aquí solo esa es la la etapa de reconocimiento todavía estamos en la primera en la primera etapa faraón necesita reconocer que hizo el mismo truco que mis hechiceros ok momentito ahorita va a ser otra señal más poderosa con su vara la va a tocar y va a convertir el río en sangre ok este es algo que tocaba algo muy crucial muy importante para los egipcios que es lo más importante dependiendo que dependía la vida en Egipto su dios Nilo su dios Nilo es el agua que mantiene los cultivos de ellos de eso dependen o sea si no hubiera Nilo no hubiera vida ahí no hubiera reino no hubiera nada ellos adoraban al rey al Nilo y y está hasta vinculado con el rey y otros dioses muchos dioses están muchos dioses están vinculados con el río del dios que está como con el cocodrilo vamos a ver las ranas pero eso no no quiero meterse porque es la próxima verdad el creador hasta en la biblia habla en una profecía de Ezequiel habla lo que el faraón pensaba de él con respecto al Nilo decía así ha dicho Jehová el señor solo perdón no dije la cita Ezequiel 29.3 dice así ha dicho Jehová el señor aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto el gran dragón mmm dragón ¿se recuerdan? Tanim ¿se recuerdan que lo vimos? es la misma palabra ok dice el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice ¿qué? o sea aquí estamos viendo qué es lo que el faraón pensaba yo hice mío es el Nilo yo lo hice y la y la a ver el gran dragón es la misma palabra de esta serpiente que se convirtió la vara que se convirtió de serpiente el mismo nombre en hebreo Tanim ok entonces ¿qué pensaba el faraón del río? es mío yo lo hice Dios del Nilo para el para el faraón era muy importante el Nilo para los egipcios era muy importante y Dios está diciendo yo tengo control sobre el Nilo ¿no fue el gran dragón el que dijo eso? pero yo estoy contra ti faraón el faraón el gran dragón que yace en medio de sus ya ok se lo voy a hablar aquí yo estoy contra ti faraón rey de Egipto que te crees el gran dragón el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el Nilo pues yo lo hice porque es que igual igual que en Roma al principio de la república romana el rey el emperador o no se creía Dios pero ya llegó después cuando César cuando llegó a llegaron a llamarse César ya se creían Dios ellos demandaban adoración como si ellos fueran los dioses igual aquí de seguro que lo tomaron la idea de Egipto ¿verdad? ah que bonito eso suena suena excelente que me adoren así de esa calidad pues los faraón se creían dioses los adoraban como dioses ellos decían que eran dioses ok entonces ¿qué pasó? por supuesto no los dejo ir no les hago caso y después cabal tocó con la vara dice el versículo 19 y Jehová dijo Moisés di a Aarón toma tu vara ¿quién lo hizo? que interesante Aarón di a Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto sobre sus ríos sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todo sus depósitos de agua para que se convierta en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto así en los vasos de madera como los de piedra imagínense que tremendo no solo la que estaba en el río sino que por todos lados estaba el agua estaba en sangre y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre eso fue inmediato no todas las plagas van a ser inmediatas sino las va a advertir y esta si fue en su cara ¿verdad? aquí fue aquí viene y dice así mismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto se pueden imaginar que tremendo ¿y cuál fue la reacción del faraón? mis hechiceros también pueden hacer lo mismo exacto los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de faraón se endureció y no los escuchó es otro dios que hace lo mismo mis hechiceros hacen lo mismo no no les hago caso tremendo ahora realmente los hechiceros hubieran tenido poder si hubieran deshecho lo que hizo la vara de Aarón pero invertido pero no siguió igual y ese va a ser el problema que se va a repetir que tal vez los hechiceros pueden hacer algo igual pero nunca van a poder revertir lo que dios hizo y pasaron así siete días siete días hasta creo que dios tuvo misericordia del pueblo y se fue la plaga porque aquí no hubo arrepentimiento del faraón aquí dios dijo yo no estoy quitando la plaga porque tú hiciste algo sino porque sigue mi lección sigue mi voluntad y aquí tengo un propósito que cumplir quito la plaga viene otra viene otra segunda advertencia también para los hechiceros sí también sí también también exacto aquí aquí todos vieron eso y aquí es lo que yo estoy diciendo que venía también el juicio a los ídolos porque ellos tenían la adoración a los ídolos y tenían que aprender a través de eso bueno es interesante es interesante que entonces segunda advertencia vuelve el señor a hablarle a Moisés y dijo entra a la presencia del faraón y dile ahora en esta ocasión no va a ser en el río no va a ser no dice que horas pero no va a ser en el río sino que va a ser en el palacio y va a haber en los les he comentado que las plagas se dividen en tres grupos de tres 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 las primeras es en el río las segundas es en el palacio y las terceras vamos a ver que no hay advertencia hay un hay un patrón en los sets y cada set va a tener un propósito este primero es conocerán que yo soy Jehová conocerán egipcios israelitas todos conocerán quien es Jehová el Dios de Israel viene la segunda advertencia dice entra la presencia faraón y dile Jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva y que pasa si no quieres si no los quieres dejar ir y aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios y las ranas subirán sobre ti sobre tu pueblo sobre todos tus siervos o sea era invasión de ranas invasión de ranas y que tienen que ver las ranas las ranas están vinculadas con una diosa y aquí si es evidente porque la diosa esta tiene cuerpo mujer y cara de rana esa es la rana que adoraban perdón se me olvidó ahorita ahorita que vi esta me recordé que es algo muy importante muy importante lo voy a terminar de explicar y después voy a regresar lo del río ok la plaga del río porque había un mensaje subyacente ahí ese primer juicio ok esta rana esta rana esta diosa rana jeque se llama esta diosa rana le llamaban jeque y era la diosa de la fertilidad porque la rana se multiplica mucho pero también está vinculada con el alumbramiento nacimiento y la resurrección esa era la temática si uno pensaba que ellos pensaban en algo querían van a ser un bebé ay ofrezcanle esto a la diosa jeque estaba leyendo en la enciclopedia acerca de esta diosa y y hablaba que cuando quedaban embarazadas se iban a tener un bebé las mujeres llevaban su dijecito con una ranita ¿verdad? porque hay para que me vaya bien o sea un amuleto por decir un amuleto para para la buena suerte en el alumbramiento para que me vaya bien en mi alumbramiento o iban a ofrecerle sacrificios a esta diosa para que me vaya bien o ay no no tengo bebé yo quiero tener pues vamos a la diosa jeque para que te haga fértil ¿verdad? entonces era diosa de fertilidad alumbramiento y la resurrección pero hay algo interesante en esto y eso es lo que les quería explicar también vinculado a la a la la plaga de la sangre porque resulta eso me parece muy interesante las sacerdotisas eran entrenadas como parteras ok que tiene que ver con que era la diosa del alumbramiento ahora algo interesante y regresemos a la plaga de la de la sangre es que 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 imagen tenían los israelitas del río Nilo cuando lo vieron con sangre ellos pensaban en este río mataron a mis hijos el faraón dijo el decreto en contra de los israelitas y era esta señal está muy vinculada con ese con ese gran espantoso decreto que hizo el faraón en contra entonces por eso es que tenía que comenzar este juicio con eso con el río y con la sangre porque es una imagen del río aunque tal vez no literalmente se tiñó pero para los israelitas se tiñó de sangre porque ahí fueron asesinados sus hijos sus bebés cuando se recuerdan que vimos que que Moisés iba entre esos pero él fue el sobreviviente de esa generación ese año ese no sé qué época porque no lo dice la biblia exactamente pero ese ese tiempo en que el faraón dijo se está multiplicando demasiado estos israelitas yo quiero que 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 disminuya su número todos los varones van a morir de los israelitas nacen y a quienes contrataron a las parteras a las parteras ok las parteras el sacerdote dijo las parteras cuando nazca un varón lo lo matan y cuando eh y si es mujer la dejan vivir lo que querían era acabar con 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 la 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 siguiente generación que ya no se multiplicaran controlar su número ok entonces fue por un tiempo y pero no lograron entonces qué pasó entonces hicieron esto de bueno como las partidas no colaboraron sino que se pusieron del lado de Dios y de los israelitas entonces lo que vamos a hacer es que los soldados van a llegar y los van a lanzar imagínense eso o sea de verdad nosotros así lo decimos fácil pero se pueden ustedes imaginar los bebés lanzados al agua mueran ahogados o comidos por los cocodrilos no sabemos qué pasó pero muertos bebés es horrible fue espantoso entonces los israelitas tenían eso eh grabado en sus corazones y en sus mentes mis hijos ahí murieron en este río era teñido de sangre y Dios ¿qué hizo? la primera plaga lo teñó de sangre qué impactante o sea va muy vinculado con esa ese nefasto decreto y este otro interesante ¿verdad? también este de las ranas me pareció cuando yo dije uh las sacerdotisas eran de esta diosa rana ¿verdad? era entrenada como partera uh esto está vinculado también con esta muerte de los israelitas imagínense que Dios haya escogido estos dos para comenzar a mostrar su poder y saben que tiene que ver con el juicio por lo que ustedes le hicieron a Israel es tremendo ¿verdad? que entonces esta diosa de la fertilidad fue muy fértil o sea el señor viene y ah solo les doy la cita donde está lo del decreto del faraón de las de 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 usar las parteras está en éxodo 1 del 15-21 ok entonces bueno el señor cabal mandó esta plaga de las ranas y efectivamente del río salió una salió dos salió una docena tres tres docenas cincuenta sesenta miles cien miles y miles de ranas salieron de del río invadiendo todo y lo describe que vamos a ver dice en las camas en las alacenas en la comida se pueden imaginar que horror espantoso todo todo lleno de ranas y que paso adivinen que que trató de hacer el faraón que impactante a ver hechiceros a ver si pueden hacer lo mismo muy bien ajá que paso versículo 7 ya vamos por el capítulo 8 éxodo 8 7 dice y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos ahora es cierto ajá cabal pero quien necesitaba más ranas cien necesitaba más ranas pero era el ay a ver quien es más poderoso pues yo también hago lo mismo lo que necesito es que se deshagan de las ranas no no podían ellos no podían deshacer lo que Dios había había decretado pero bueno para impresionar al faraón y a todos hicimos más uff quien necesitaba más hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto ay y aquí todo esto también lo estaban viendo los israelitas viendo esto para ellos ellos necesitaban ver esa plaga del río teñido de sangre nuestros bebés la diosa al alumbramiento el señor está juzgando a Egipto por lo que hicieron ellos lo necesitaban ver los israelitas ahora ¿qué pasó? ya estaba desesperándose el faraón con las ranas disculpen no creo que todos estaríamos y nos están brincando por todos lados las ranas y ¿qué dijo? entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo orad orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová ya se está desesperando va pídenle pídenle a Dios porque mis maos me me hicieron la misma cosa pero no pueden quitarlos por favor oren a Jehová para que lo quite y que ¿qué pasó? entonces Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro nuestro Dios ah pero un momentito Moisés no dijo ok voy a orar y ya no para demostrarte que Dios de verdad tiene poder solo tú dime la hora cuando tú quieres voy a orar y a esa hora se va a hacer se va a hacer conforme a tu palabra ¿qué dijo? a ver al otro día al otro día pero será loco ¿qué? que chiflado ¿verdad? ya no pero es que era el juego de poder ¿me entienden? este era como a ver quién más yo digo cuando yo digo mañana quiero un día que loco ¿verdad? igual hubiera podido ser el mismo efecto el día de hoy pero bueno esa es esa luchita de poder de ver quién que yo digo yo digo mañana ¿verdad? será conforme a tu dicho mañana ¿verdad? durmieron todavía muy mal los pobres en Egipto ¿verdad? pero será conforme a tu palabra ¿para qué? ¿con qué propósito? para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios ahora ¿qué pasó? ¿los dejó ir? no pero viendo faraón que le habían dado reposo uff ya me libré de estos bichos otra vez endureció su corazón y no los escuchó no los escuchó la palabra ahí es la que habíamos comentado la semana pasada Shema oyó pero no hizo caso no obedeció no escuchó no es que literalmente no le entró la palabra sino que sí oyó pero no hizo caso no atendió es la palabra en español no atendió no Shema ajá lo Shema como Jehová lo había dicho o sea el Señor no le tomó por sorpresa él sabía que esto iba a pasar y aquí seguimos pues para adelante porque yo sé que este este corazón que los egipcios no han aprendido que los israelitas todavía tienen que aprender sigamos sigamos y sigamos ahora aquí viene la tercera plaga de este set y este la última siempre va a venir sin advertencia aquí ya se endureció el corazón porque aquí hubo la petición no los dejó ir va a venir la plaga ok los llamó dejen ir a las ranas cuando ya se terminen las ranas los voy a dejar ir después dijo no los dejó ir se fue atrás con su palabra y entonces ahí dijo aquí la tercera sin advertencia ahí va sin advertencia y el señor instruyó a a Arón a Moisés y a Arón dijo entonces Jehová dijo Moisés di a Arón extiende tu vana y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto ajá y ellos lo hicieron así y Arón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias los animales también están picando todo horrible espantoso todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto que espanto imagínense la tortura la tortura ahora llamó adivinen que hizo el faraón llamó a sus hechiceros vengan vengan no sé si queremos más piojos pero bueno tratan de hacer no pudieron hacerlo no pudieron en esta ocasión no pudieron hacerlo ahora Dios ve no sé cómo va yo sé que tú puedes hacer es como como lo que tú dijiste Isa que ellos sabían hacer eso de las varas que era un truco que era era popular conocido Dios si ustedes pueden hacer esto yo sé que ustedes pueden hacer esto y vamos voy a hacer algo que no pueden hacer y esa fue la tercera de esta serie primero conocerán que Dios que Jehová es Dios verdad o un Dios por lo menos verdad los ojos de él y en esta última no pudieron los hechiceros no no podemos hacer nada ni quitarlos ni ni replicar esto no podemos hacer nada es más ellos reconocieron dedo de Dios es este ahora es interesante la expresión que se ha usado que Dios ha usado extenderé mi mano la mano ellos van por un dedo ok el dedo de Dios todavía no ha llegado a mano poderosa estamos reconocemos que es interesante ponen atención a esas cosas porque habla se están reconociendo pero todavía no han llegado a ver la mano completa solo el dedo ahorita ya van pero ya reconocieron algo ya vamos avanzando dedo de Dios es este nosotros no podemos hacer esto es alguien que es superior al es un Dios el Dios de Israel que está mostrando ser superior a nuestros dioses ahí por ahí vamos en la lección de aprendizaje pero vamos a seguir vamos en las tres primeras todavía vienen otras seis más seis más eh si Ana perdón fíjate que en la segunda plaga yo siento que Dios me mostró algo y quiero compartirlo porque creo que es muy importante esto cuando empezaron a salir las ranas o sea porque la idea era que el faraón se rindiera ante el señor y hiciera lo que él estaba pidiendo que hiciera pero él dijo no no lo voy a hacer él dijo yo voy a resolver el problema magos vengan hicieron más ranas o sea el problema se agravó se agravó y muchas veces en nuestra vida es así o sea Dios permite en nuestra vida un proceso y nosotros no nos parece no estamos de acuerdo con lo que Dios está haciendo entonces yo voy a arreglar esto y empeoramos la cosa en lugar de en lugar de arreglarlo yo vi esto o sea lo pude ver en mi vida y quería compartirlos porque creo que es algo muy bien yo creo que es excelente bien puesto es cierto es cierto y uno tiende a hacer eso por meter las manos de uno ahora uno termina empeorando en lugar de arreglando solamente cuando no estamos de acuerdo muy cierto exacto ahora solo vamos a terminar con un comentario sobre los magos que hizo Pablo me parece muy interesante que se los quería compartir dice y de la manera que Hannes y Jambes aquí es interesante eso según la tradición recuerden que está la palabra escrita y está en el concepto del pueblo israelita hay dos tradiciones la escrita que fue desde Moisés la escribió que es lo que nosotros damos Génesis exolectico no menos de Deuteronomio que en hebreo se conoce como Torah es la instrucción la enseñanza de Dios eso es la base de toda la Biblia y eso está escrito pero a la par están muchas historias que se mantuvieron oralmente narradas de generación en generación pasadas de abuelos a los padres a los hijos a los hijos de los hijos de los hijos se las contaban se sentaban a comentar les cuento que resulta que Abraham y hay muchas tradiciones como por ejemplo esa es la historia de Abraham que su padre era hacedor de ídolos eso no está escrito pero si está en la tradición oral ok entonces parte de esa tradición está ellos mencionan que estaban los nombres Hanes y Jambres eso aparece en escrito no pero Pablo conocía esa tradición oral ok entonces él sabía y había oído que según la tradición oral estaban estos magos cuyos nombres eran Hanes y Jambres ok eso lo menciona Pablo hanes y Jambres magos ajá los hechiceros del faraón los hechiceros del faraón ok entonces yo quería traer esto por dos razones una porque menciona esto que acabamos de estudiar en Éxodo y dos porque lo conecta con los últimos tiempos ok entonces doble propósito y aquí leamos en 2 Timóteo dice y de la manera que Hanes y Jambres los magos resistieron a Moisés estos son los magos que estaban que hicieron lo de la vara y que los peor los peor ya no pudieron pero multiplicaron las ganas y lo de la sangre ellos eran ok de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad ya vamos a ver quiénes son estos eran hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe herejes mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos o sea ese es el comentario que hace acerca de estos pero a qué se refiere con estos ahora ahí ya vamos a ir a los últimos tiempos porque aquí dice que va a haber un repris o sea la misma actitud que tuvieron estos magos tratando de ganarle a Dios lo vamos a ver en los últimos tiempos dice y aquí vamos a tener que retroceder en los versículos vamos a ir los primeros de este capítulo de segunda de Timoteo vamos a leer del 1 al 5 dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos a esto se refiere a estos o sea estos son lo que vamos a leer ahorita son las personas que van a vivir en los últimos tiempos la generación como como la calificaría Pablo como vería la definiría Pablo a la de esta última generación la mala actitud hombres parecidos a janes y jambres ok dice también debes saber que en esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita ahora leo esta lista digo seré que estoy leyendo la prensa del día de hoy las noticias que que tremendo que tienen la apariencia de bondad pero niegan su eficacia sin afecto natural quiere decir que no aman a lo que es natural o sea se refiere pedofilia o como se llama homosexualismo eso atracción no natural afecto no natural atracción no natural eso se refiere que es infatuados infatuados que se creen demasiado infatuación es que se creen que se adoran a sí mismos otra cosa les voy a decir algo cosas que me llamaron la atención pero este Timoteo no se está recibiendo al mundo sino que tiene la apariencia de la vida pero también también al mundo porque aquí o sea no se si han oído como creen la gente cree que es es correcto el aborto es un derecho de la mujer o sea que que mente torcida puede justificar un asesinato de un bebé pero no lo llaman así no es un feto feto discúlpenme eufemismos que es eso o sea ya es una torcedura y ellos se creen buenos nosotros somos buenos estamos defendiendo los derechos de la mujer que torcido y un ejemplo otra cosa que me llamó la atención desobedientes a los padres o sea suena como los hijos a los papás no yo saben saben que leí aquí y eso es tan popular o sea ahora me está espantando porque de verdad en mi larga vida corta lo que ustedes quieran es no de verdad de niña como yo no había oído la defensa de la anarquía pero hoy en día es la rebelión la anarquía luchar por en contra de las autoridades es lo más normal ahora esta generación está siendo educada para rebelarse en contra de las autoridades yo no sé si se han dado cuenta o sea clic clic en las noticias es que me espanta es una cosa que ahora es la glorificación de la anarquía de hacer cada quien lo que quiera ir en contra de las autoridades y la falta de respeto a la ley la ley no vale nada ahora ¿qué es eso? o sea es una algo que es como el titular ¿verdad? de ahora están educando a los niños a hacer eso están educando a los niños a hacer eso exacto miren Estados Unidos que no acertan al presidente por nada o sea que no que no ¿cómo que no? y la ley en defensa de la ilegalidad ilegal ¿qué parte legal no escucharon? ilegal ilegal o sea están justificando no no hay justificación o no les gustan las leyes cambian las cosas pero ilegal porque están defendiendo lo ilegal o sea discúlpenme es que es espantoso o sea ustedes prepárense porque esto es lo que se está lo que se está cocinando en la cocina del mundo en la cocina del anticristo diría me huele a sucre o sea nos quieren hacer envolver sentir y envolver envolver como que es lo justo es el espíritu que estamos viendo acá que es de los últimos tiempos y que es del anticristo es la mentalidad que ya la estamos viendo que se está enseñando es espantoso es espantoso de verdad así que solo les quería hablar de esto y aquí vamos a terminar la clase que le vamos a terminar la clase la próxima léanse las léanse las últimas plagas la 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 cuarta quinta sexta séptima octava novena las próximas seis plagas hasta la novena vamos a dejar la décima punto aparte porque es muy amplia novena 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 Gracias.